Hola a todos, bienvenidos a una nueva guía de League of Legends en 2 minutos y hoy estamos aquí con Diana, un potente AP mid que no es muy popular actualmente pero tiene un gran daño y una gran capacidad de tanqueo y vamos a ver, Diana, línea de medio, asesino los hechizos de invocador que debemos usar con este campeón son los estándar con cualquier mago AP, asesino AP que son el prender y el flash las runas y las maestrías las tendréis aquí en una anotación y podéis acceder a ellas a través de la descripción son las que utilizo yo, son las más estándar pero espero que os sirvan pasemos a las habilidades, primero tenemos la pasiva que es hoja luna plata que obtiene velocidad de ataque cada 3 golpes inflige daño mágico adicional a enemigos cercanos la Q, impacto creciente que es la habilidad que debemos maxear en línea que Diana blande su espada para liberar un rayo de energía lunar que inflige daño en un arco antes de explotar la W, cascada pálida, Diana crea 3 esferas que orbitan y explotan al entrar en contacto con el enemigo cercano y obtiene un escudo temporal que absorbe daño la E, lluvia de luna Diana atrae todos los enemigos cercanos y los ralentiza y finalmente la ultimate, torrente lunar Diana corre hacia un enemigo e inflige daño mágico pasemos a la build de este campeón empezaremos un inicio normal a estándar con un anillo de doran y pociones en early deberemos hacer la vara de las edades y las botas de hechicero en mid game tendremos el rabadón y el zonia para el rabadón pues para obtener más AP y el zonia para más sustain en las teamfiles entramos, tiramos el zonia y tenemos que aguantar bastante ahí y en late pillaríamos el bastón del vacío y un ángel guardián también podríamos utilizar otros ítems como el cetro abisal velo de la de la muerte, liche, etcétera, etcétera y la build final, en mi opinión, o sea, la más de burst AP sería botas de hechicero, rabadón, zonia, vara de las edades, por supuesto bastón del vacío y ángel guardián en el apartado de counterpicks Diana es fuerte contra campeones como Katarina, Twisted Fate, Ari o Fizz y es débil contra campeones como Mordes, Swain, Riven o Irelia tenéis el link del montaje aquí en anotación también por si queréis ver más de Diana está en la Season 4, pero bueno, las mecánicas y tal y lo que he explicado de este vídeo es sobre la Season 5 así que espero que os haya gustado este vídeo suscribáis si os gusta League of Legends y si os interesa el canal like y GG, nos vemos